Bueno, pues estoy aquí con mi amiga Andrea, que muchas gracias por acogerla. No sé si recordáis a Monchito que le salió una cosita en la nariz y le mandamos para biopsia y dio positivo a Carcinoma. Bea está llamando a su perrita, a Mamba. Acabo de venir a Cáceres, de hecho a Mamba hacía años que no la veía, porque Bea fue la súper veterinaria del santuario. Y bueno, fue la parte de la compañía constante siempre que íbamos juntos al santuario a trabajar. Así que no pensaba venir porque hace muchísimo calor, pero bueno, hacía también mucho que no veía a Laura, así que ahora le daremos un manganazo para que se quede fresquita. Y se han ido a ver también a Monchito, que de hecho quiere estar con el plástico con nosotras, pero bueno. Y mira, ahora aquí está, a ver si podéis verlo. Ahí está Monchito. Y ahora explica Bea cuál es la idea con Monchito, qué es lo que tiene. Pues a ver, lo que tiene es un Carcinoma, lo vieron en Madrid, mi compañera Patricia le hizo una biopsia y vimos que lo que tenía, bueno, vio que lo que tenía es un Carcinoma de células escamosas en lo que es la parte de tejidos blandos de los pierdes alares de la nariz. El problema es que es un tumor muy invasivo y que va con un crecimiento bastante rápido. De hecho, simplemente con limpiarle y quitarle los mocos a la suciedad que produzca, ya está haciendo que se reaccione ese tumor. Entonces hay que quitárselo. El problema de la cirugía es que todas las cirugías de cabeza sangran mucho. El problema que yo más tengo en mi cabeza, que es la que va a hacer la anestesia, es la edad, que es una oveja mayor y que ya de por sí los rumiantes tienen muchas complicaciones y muchos riesgos anestésicos. Y él, pues siendo el tema mayor, pues suma un poquito más. Es una de las ovejas, yo creo que la más mayor es que... Es el primer cordero que rescatamos, o sea, que imagínate. En los principios, en los principios, siempre Monchito estaba con nosotros, así que supongo que era de los mayores. Entonces, pues bueno, es el riesgo anestésico, el riesgo pues un poco de sangrado de la cirugía y que no recibe, porque aunque hagamos márgenes en la cirugía, pues el riesgo que recibe es alto. No suele metastatizar, pero sí que suele ser muy invasivo a nivel local. Entonces, cuanto antes planearemos la cirugía para esta semana, haremos algunas pruebas, por si hay que hacer algún otro tipo de pruebas que nos evite tener complicaciones durante la cirugía y la anestesia y tener todo preparado para que cuando hagamos la cirugía, pues intenta que haya las menos sorpresas posibles. Así que bueno, yo para mí es un placer que esté aquí. También un poco de más responsabilidad y agobios. Pero bueno, es así. Aquí estamos. Bueno, pues aquí me lo he traído. Y aquí se va a quedar unos días y por favor cruzad deditos, que todo vaya bien. Que lo que hice, Bea, hay muchas complicaciones que no dependen de nosotros porque es un carnero muy mayor y es una cirugía y todo, pero bueno, vamos a intentar que vaya bien. Así que sí, pues. Suerte, Bea. Gracias. Gracias.